hola qué tal y bienvenidos a la segunda parte del iceberg de vídeos musicales perturbadores en esta parte vamos a ver los niveles 3 y 4 del iceberg que principalmente se conforman de artistas poco conocidos una cosa importante que olvidé mencionar en el primer vídeo es que aquí no habrá vídeos musicales en español pero si tienes una sugerencia déjala en los comentarios tal vez sea posible crear un iceberg de puros vídeos musicales de bandas en español sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio la incomodidad hecha vídeo en right now de la banda corn vemos un dibujo animado de un tipo que hace muchas cosas asquerosas como estornudar y que salga su materia gris por la nariz meterse el dedo en el asterisco meterse el dedo en la nariz arrancarse las uñas y básicamente hacerse daño de todas las formas posibles el vídeo musical es bastante gore y asqueroso no recomendable para personas sensibles nine inch nails tenía que aparecer en este iceberg sí o sí pues no sólo su música es muy inquietante con esos sonidos industriales sino también sus vídeos musicales en los que suelen emplear elementos del bdsm el vídeo de este puesto lo desconocía totalmente pero sólo con ver la miniatura del mismo sé que la cosa se pondrá bastante turbia pinion de nine inch nails nos muestra un vídeo de tan sólo un minuto en el que observamos varios baños en una instalación desconocida da la impresión de que es un hospital mental igual es raro que haya retretes uno seguido del otro la cámara se acerca al agua de uno de estos retretes y digamos que vemos un viaje al interior en donde observamos las tuberías todo esto mientras la música entre comillas es realmente sólo el ruido de una guitarra que se va haciendo cada vez más fuerte esto te pone los pelos de punta el agua del retrete viaja hasta la boca de una persona quien está sometida y no tiene más que tragarla el vídeo parece sacado de la deep web era de esperarse que rammstein apareciera en este iceberg ya que son una banda muy excéntrica no sólo en sus vídeos musicales sino también en sus conciertos en el vídeo de main tail básicamente vemos a los miembros de la banda en un cuarto oscuro actuando de manera un tanto extraña y agresiva se puede destacar que el vocalista está recibiendo un oral de un ángel y también vemos a otro miembro de la banda vestido de mujer al final del videoclip este último miembro saca a pasear a los demás usando unas colores correas de perro el vídeo es un tanto bizarro pero no es la gran cosa lo que sí es más turbio es la propia letra de la canción que está basada en la historia real de armin maywes un alemán que devoró a una persona con su consentimiento me es difícil describir esta banda pero digamos que sus vídeos y canciones suelen tener un toque humorístico y bizarro en lo personal nunca ha sido de mi agrado el vídeo que más recuerdo es el de winona's big brown bear vídeo que repetían a cada rato en el canal de bh1 en este vemos a los miembros de la banda vestidos con unos trajes de vaqueros pero se ven como maniquís bastante raro aunque el vídeo de este puesto es otro llamado mister crinkle en este vemos al bajista y cantante les claypool vestido de cerdo mientras toca el contrabajo detrás de él aparecen varios miembros de un circo haciendo malabares y dando espectáculo el vídeo es un tanto extraño más si tomamos en cuenta la melodía que también es bastante bizarra desde este puesto las canciones y bandas son poco conocidas al menos para mí aparte de que los géneros de música y canciones son muy de nicho o sea que pocas personas realmente escuchan estos géneros de música en el vídeo musical from your mouth de la banda god lives underwater vemos a un chico asiático que se ha metido una enorme cantidad de comida a la boca el vídeo musical va de reversa o sea que vemos como el tipo se saca todo lo que ha masticado y esto se va formando en la comida original básicamente un mukbang en reversa este vídeo musical no se encontraba en youtube lo cual ya me dio mala espina ya que seguramente rompe las reglas de la plataforma y efectivamente así es en parisian goldfish de flying lotus vemos a una pareja de personas bailando mientras atrás hay unos efectos psicodélicos a mitad del vídeo estos se sacan la ropa y comienzan a hacer el viejo mete saca sus partes son censuradas por decirlo así con dibujos y más efectos psicodélicos pero aún así no queda nada a la imaginación siendo básicamente un vídeo no por mister blobby es un personaje del reino unido su apariencia es súper rara y aterradora como sacada del juego poppy playtime aparece en este iceberg porque tiene una serie de vídeos musicales en donde vemos al personaje cantar entre comillas ya que sólo repite su nombre una y otra vez con una voz distorsionada muy aterradora ni siquiera tuve que ver el vídeo musical de este puesto pues me lo sé de memoria y no porque me guste sino porque es un vídeo del que prácticamente todos los canales de terror hemos hablado en algún punto i feel fantastic no es de ninguna banda o cantante pero a final de cuentas es un vídeo musical en el que vemos a un animatrónico sumamente inquietante cantar la frase i feel fantastic una y otra vez todo esto mientras posa de distintas formas el vídeo es considerado un clásico de terror de esta plataforma deep down low de valentino can es un vídeo musical súper raro en el que vemos a un japonés entrar a un restaurante de pronto a las personas se les deforma el rostro al ritmo de la música conforme avanza el vídeo vemos que estas mismas personas pierden el rostro y comienzan a bailar por último el protagonista pierde el rostro también y sale de aquel lugar corriendo muy asustado una tremenda fumada en este puesto se encontraba el vídeo musical lightning strikes de klaus nomi pero no me pareció inquietante o extraño al compararlo con sus otros vídeos así que más que tratarse de un vídeo musical en particular supongo que está en el iceberg por la simple apariencia del cantante que para muchos podría parecer por lo menos extraña ya que este se trata de un personaje que intenta dar la impresión de ser un ser alienígena que ha llegado a la tierra para deleitarnos con su voz si mal no recuerdo sus vídeos musicales los llegué a ver en el canal de vh1 investigando sobre el cantante este esconde una historia un tanto perturbadora y triste pues perdió la vida en el año 83 a causa del cita siendo uno de los primeros famosos en perecer por esta enfermedad lo perturbador por decirlo así es el relato de sus amistades cercanas quienes describen a detalle los estragos que le provocó la enfermedad en su cuerpo durante sus últimos días gay bar de electric 6 nos presenta un vídeo musical en donde vemos al cantante caracterizado de abraham lincoln mientras está en la casa blanca haciendo algunas actividades como hacer ejercicio todo esto mientras se encuentra en ropa interior rodeado de varios clones suyos en algún momento todos están en la habitación acariciándose y básicamente demostrando que son fan del temach en el vídeo musical estamina de vitalik vemos a unos investigadores y médicos forenses visitar varios sitios en donde unas personas subidas de peso han perdido la vida el principal investigador se da cuenta de que todas estas personas habían tomado una vitamina que junto con una aplicación los haría bajar de peso es así que él decide hacer lo mismo para llegar al fondo de esta situación este toma la vitamina instala la aplicación sube de peso y comienza a trotar siguiendo las indicaciones de la aplicación al finalizar su recorrido llega hasta un hombre hamburguesa que es el que había estado eliminando a los otros gorditos ambos pelean resultando en una victoria para el policía esto después de haberse comido al hombre hamburguesa al menos eso es lo que entendí un vídeo bastante extraño pero entretenido en el vídeo couple of stacks de dc rascal vemos al rapero eliminar a varias personas de manera muy gráfica no podría describirlo porque todo es muy explícito solo queda resumirlo en que el vídeo musical es prácticamente una película slasher muy gore por algo tiene restricción de edad el youtuber y animador siriak hace aparición en el iceberg una vez más esto al colaborar en la creación de este vídeo musical llamado Mew Party de Run the Jewels en el mismo vemos a un montón de gatitos tomar formas extrañas básicamente lo que siempre hace este animador en este vídeo más que tratarse de una escena en particular todo el vídeo musical puede parecer muy inquietante pues a lo largo de los cinco minutos y medio de duración en Land of Confusion de la banda Genesis vemos a un montón de marionetas con los rasgos muy exagerados lo cual les da una apariencia no muy agradable de ver vamos a terminar el nivel 3 con una canción que no me esperaba apareciera en este iceberg pues se trata de una canción de Vocaloid Bacterial Contamination es cantada por un personaje derivado de Hatsune Miku llamado Kalneka el cual es básicamente una Miku con apariencia insectoide robótica en el vídeo musical vemos a este personaje deformarse y mostrando todas sus apéndices de manera muy creepy la canción del vídeo básicamente habla sobre el bullying hablé más a fondo de la misma en el vídeo las canciones más perturbadoras de Vocaloid como el vídeo es un tanto antiguo puede que no haya envejecido bien pero solo les puedo decir que muchas canciones de Vocaloid son bastante perturbadoras mucho más perturbadoras que las de este puesto pero bueno vamos a continuar con el nivel 4 del iceberg ¿Qué c***o acabo de ver? bueno los vídeos se vuelven muy difíciles de describir a estas alturas Very Noise de Igor es una animación en donde vemos a un cerebro gigantesco llegar a la tierra y comienza a destruir todo a su paso eso es lo que más tiene sentido en este vídeo porque todo lo demás es inexplicable otro vídeo musical súper bizarro y difícil de explicar en Truckers Delight The Flares vemos una animación pixel art de un trailero que persigue a una mujer que va en un convertible a lo largo del vídeo pasan muchas cosas raras que involucran desechos color marrón después de que el trailero persigue a aquella mujer este finalmente la alcanza y le mete el nepe saliéndole por la boca a la chica eso es solo una de las tantas cosas raras que pasan en este vídeo bien podrían ir en este puesto todos los vídeos musicales de la cantante piches en los que suelen aparecer muchos elementos transgresores pro lgbt pero de manera muy bizarra y más 18 en el caso de su vídeo musical rock las cosas cruzan el límite a tal punto de que ni siquiera puedes encontrar este vídeo en la plataforma básicamente este vídeo musical se puede resumir en mujeres haciendo cosas entre sí y se muestra en primer plano a un montón de conchas y el nepe de un trans finalmente un vídeo que no es un montón de cosas random y que al menos cuenta una historia aunque algo complicada de entender en el vídeo musical poll de la banda gila band vemos a un par de hombres que trabajan en un show infantil de televisión uno usa una botarga de cerdo y el otro una de pollo el de la botarga de cerdo se ve bastante deprimido a lo largo del vídeo como si envidiara al otro hombre pero a la mitad del mismo descubrimos que desde niño él admiraba al hombre pollo y veía su programa de televisión pero aparentemente su padre se lo impedía y esto le generó un odio hacia su padre el cual lo veía proyectado en el hombre pollo pues la persona que estaba tras el disfraz se parecía un poco a su padre es así que al final del vídeo el hombre cerdo se abalanza contra el pollo dándole una chinga y arrebatándole la cabeza de la botarga este se la pone y grita victorioso todos en el set incluso los niños se ven muy impactados ante lo que acaban de ver pero contrario a lo que pensaríamos el hombre pollo se para y decide abrazar al otro como diciendo entiendo solo querías desahogarte si eso fue raro este puesto en el iceberg es bastante confuso pues no encontré a la banda a la que se referían con el nombre de SM Station puede que en realidad se hayan referido a hitchhiker y si no es así pues aún así merece estar en el iceberg pues todos y cada uno de los vídeos musicales de este DJ coreano son extremadamente raros en todos podemos ver animaciones por computadora que se mezclan con escenarios de la vida real de verdad son una fumada no solo sus vídeos sino también su música que es un tanto peculiar Chris Cunningham quien colaboró en los vídeos musicales de Aphex Twin vuelve a aparecer en el iceberg con el vídeo musical de Come On My Selector del DJ SquarePosher el vídeo empieza en un hospital mental infantil de Japón ahí unos cuidadores se dan cuenta de que una niña se ha escapado de su habitación por lo que deciden buscarla al encontrarla la niña les pone una chinga a los dos y amarra a uno a una silla junto con su perrito ahí somete a ambos a un experimento en donde parece que los intercambia de cuerpo aunque no sé con qué fin un poquito difícil de entender el final del vídeo y más que aterrador este tiene un concepto bastante extraño en el vídeo musical We Are One del guitarrista Buckethead quien colabora con el cantante de System of a Down vemos al guitarrista recolectar varias partes de animales con las cuales crea una especie de Frankenstein este animal cobra vida y toma venganza contra su creador quien al final del vídeo lo vuelve en un Frankenstein también es decir le ha reemplazado partes de su cuerpo con las de algunos animales un vídeo bastante bizarro pero es algo que te podrías esperar de Buckethead un tipo que siempre se ha mantenido bajo su personaje que según eso fue criado desde niño por pollos poco se sabe de la vida privada de este guitarrista y existen pocas fotos de su rostro su excentricidad le llevó a tener problemas con varios artistas como Ozzy Osbourne quien le exigía se retirara la máscara para poder trabajar con él ya que le parecía muy ridículo que no se la quitara cosa que el cabeza de balde no aceptó y nunca se quitó la máscara vamos a terminar este vídeo y el nivel 4 con un vídeo musical sumamente raro que me horrorizó hace varios años un vídeo que es considerado un clásico de los vídeos de horror en YouTube aunque no es muy conocido en habla hispana sin embargo siempre aparecía en los tops de vídeos más perturbadores de la plataforma en lo personal considero que este es el vídeo más extraño e incómodo de ver de lo que va en este iceberg de hecho es tan shockeante que muchas personas han hecho vídeo reacciones del mismo está de más decir que este no es apto para menores Walls fall out o los muros caen es un vídeo musical que habla principalmente de la interrupción del embarazo y sobre todo habla del apso palabra para referirse cuando la parte final del intestino se te sale por atrás la verdad ni siquiera quiero buscar esto para evitar ver imágenes perturbadoras y solo les estoy contando esto de lo que me sé de memoria por favor por nada del mundo lo busquen y si es posible que se te salga eso por atrás al hacer mucho esfuerzo ya hablando de Walls fall out en este vemos a una mujer esquelética caminando por la playa esta mujer tiene una cara muy creepy mientras canta la canción después vemos a varias personas reales que tienen esa misma cara sobrepuesta por medio de deepfake lo inquietante aparte de esta cara sobrepuesta es que muchas de estas personas ya por sí mismas son bastante extrañas como por ejemplo está la mujer con bronceado extremo la cual apareció en un canal de noticias por someter a su hija a este tipo de bronceado la peor parte de este vídeo es que vemos a una mujer bailando mientras se le sale el intestino por detrás y está llenando toda la pantalla de líquido rojo claro que esto está hecho por computadora aún así el vídeo fue sacado de la plataforma pues es muy explícito aunque actualmente cuenta con algunas resubidas ahora seguramente se preguntarán cuál es el contexto de todo esto y quién creó este vídeo musical bien pues este fue creado por Richard Bluestain un artista de performance y un conductor de radio de la estación Yeast un lugar en donde suele presentar a varios personajes ficticios con trasfondos muy extravagantes como el personaje de Walls Fall Out llamado Cheryl Merkowski una mujer fumadora de avanzada edad adicta a los bronceados y que es p****** debido a que el personaje fuma mucho su voz es muy ronca por lo que la canción es cantada con este tipo de voz esta a su vez está basada en la voz de la psíquica Sylvia Brown así que resumiendo el vídeo musical presenta a este personaje ficticio sobrepuesto en algunas personas reales mientras canta sobre el proceso y habla de varios chistes internos de los personajes presentados en la estación Yeast Radio igual si mi explicación es muy confusa acá en YouTube hay un vídeo explicándolo todo en español el vídeo es del canal Gorenk y bueno chicos hasta aquí esta parte del iceberg sé que quedó un poco corta pero es que tuve que descartar varios vídeos que la verdad no eran muy interesantes aparte de que eran bandas y canciones muy desconocidas y créanme que no se pierden de nada así que no valía la pena hablar de estos vídeos pero bueno si te ha parecido entretenido este vídeo deja tu pulgar arriba y si eres nuevo te invito a que te suscribas por último agradezco a los miembros del canal nos vemos hasta la próxima adiós